y cuando premios te arranco la uuuh all in call, all in call, uuuh bueno otro, pero bueno, si no, complicado, afuera el brazulga eh y es el rey de diamantes, no menos, bueno, dotable, era obvio, era obvio de leche en leche lo que vamos a hacer acá es hacer un, vamos a apostarle un 20% que cosa seguimos apostando esperame esperame, esperame me mete, me mete, me mete, me mete no, no, el rey J9, mano increíblemente buena para Chek no, no, fue mucho a la cara si te mandamos vamos jose el soldido no un minata salio, salio uno menos no huele a... no huele no huele uno menos, llegamos 12 check hay un 4 ok, bueno, este SAI ya descartamos que juegue el 5 así o el 4 así tiene el 10 o algún backdoor, proyectos y demás nosotros igual esta mano siempre va a jugar así 4 y el rey entonces nosotros llevamos a este river con una banda de blues porque son los SAI y tenemos que ir contra un 10 acá me parece él tiene snapcalls con el IS y cuando fue la época nunca tuvo nada o sea, menos de cuánto? de 9 casi uh, le pago le pago le pago seguro le pago le pago y este? oh, Austria oh, Austria está tanqueando está tanqueando y acá también se jugó acá se jugó se jugó la L acá se jugó uy, mirá Manfred será de 9 la mesa? eh, seguramente para mí es de 9 seguro allá le foldearon y acá? y acá? a ver si hubo un... y acá? le pago de 1 le pago de 1 uuuy uuy, tiene una mano? par de 4, par de 8 acá que se me da la canilla uno menos buble de mesa final primo Lazio que pibe las mesas finales un rey? primo es un rey man y como nosotros estamos re contra movilizos si, si, estamos, estamos y este? este es el triple de acá? yo esto es all in directo all in directo all in directo te imaginas? par de 9 all in directo? par de 9 de 1 all in directo te va? y este? par de... 8 siga, mirá uu, all in acá all in call as dama par de dama uy, que orto filatov que orto filatov que orto filatov que orto filatov man uy, se peló filatov bueno, bueno, pará filatov quedó con... nosotros acá tenemos ah, hice... hice... hice check back porque creo que bueno quiero... quiero tener algo de... chequido? bueno, quiero balancear la única carta que verdaderamente mejor es un as o sea, vamos a ir chequeando como que si tengo un as tenés ahi y ahora es bastante sí que esta mano porque... voy a apostar una blind eh... por si el piensa que tengo j10 y se quiere sacar la duda con... con ahi uuuh, uuuh, oxigen le mete gols le mete gols le mete gols le mete gols uuuh, que tiene, que tiene? que tiene? rápido uuuh, le dio filatov a que gana filatov a que gana filatov a que gana filatov no, no, no si, si, se dobla acá y después se dobla otra vez y después ya chip leader del torneo No, ya está, ya está Rey 9 a Rey No, ya te dije lo que pasa 9 de trebole es feísima 9 de trebole es feísima Estos pides son así 9 de trebole es feísima 9 de diamante No FT gente, vamos, dale Dale loco, dale Dale loco Uy, a mí A elegir A cómo te baila Elki ¿Cómo te baila Elki? ¿Estás vestido igual que Elki? ¿Estás vestido igual que Elki? Ojo con nosotros, eh ¿Quién arranca? Arranca la L Uy, qué difícil va a ser Yo tengo menos No sé, elegí los asientos La L se cambió con Wasabi Cambió por cambiar la L Tiene ese el Manfred ¿Dónde va? Manfred se me... Uy, me están Me están acorralando, eh Quién elige Él se queda ahí Red Pill se va a quedar ahí ¿Me cambió conmigo? ¿Y yo qué dónde voy? No sé, si me voy ahí Esto me jode mucho a mí Ahí voy Ahí voy Porque este Bob va... No, no se va a quedar acá Bob Bob viene acá Y Wasabi viene acá me parece Bob viene acá Bob viene acá Vino como el orto Bob Porque yo lo cubro a él Y Wasabi que no me toque No me toqué, no me toqué Wasabi tiene que ir Uh, qué difícil la tiene Wasabi Tiene que ir acá O quedarse ahí Claro Y él Y él no me tiene que joder a mí Él No me jodas ¿A quién cambió? Con Manfred Claro Y nosotros ¿Entendés? Nosotros Excelente posicionamiento ¿Entendís cómo se juega esto, pa? Prevés la jugada de ellos Mirá los chiplieres Enfrente ¿Me entendés? No me cagan el open del búton No me pueden presionar a mí Yo presiono a Bob y a Man ¿Estás cuenta, pa? ¿Entendés? Vamos, 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 vamos Ya arrancamos 1-0 ¿Entendés? ¿Va la bala? Ahí va el lo pató Ahí va la bala Ahí va la bala, gente No debería haber rango ahí De flat, man Estas cosas son más raras Me gustó ¿Qué te voy a decir que no? Chequeo Ah No, check Tenemos top set, man ¿Qué más nos tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos AJ Sweet, quizás Lo que pasa es que los rangos se juegan Claro Rey-Dama, ¿quién tiene? Es muy difícil construir los rangos Porque es una situación ¡Vame a ver el conejo! Bueno 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 18 blindas Sí, 18 blindas Sí, 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 sí Vamos a flatear acá AJ Sweet Y yo vea la L Le pagamos, pero Saltando una pata Me gusta Bet Me gusta Bet mucho Porque Se pagan manos peores Es muy difícil construir Rango de check race en mesa final O sea, Wasabi Solo puede check racear No sé El par de 8 El par de 8 Rey-8 y Rey-8 Tienen que ser sweet Porque Rey-8 off No defiende Y así me compro un river gratis Él no tiene la J Él no tiene la J Sobre eso la tengo Ahora Tengo Dama 10 Voy a pagar Porque la verdad es que Yo tampoco tengo J Dama 10 Entró Es una cagada Dama 10 Bueno, claro Bueno, claro, Col Sigue volveteando Dama J Fota 10 JX Sweet Peores Bueno, le voy a pagar Tengo J9, gente La dama no la tiene La dama no la tiene en la historia ¿Verdad? Pero puede tener 5 o 6 diamantes Puede tener 9 o 10 Y yo tengo que poner Nada, por un agacho de acá Y 2 over y demás Puede tener 8 o 6 Vamos ganando Dale el 10 10 Dale el 10 Dale el 10 ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, la L ¿Qué tiene la L? O sea, ¿con qué piensa acá? A ver Vamos a pensar ¿Qué tiene? A6 Bueno, ahí fuimos, ¿eh? All in contra la L Tengo Dama 7 Sweet Ya que lo quiero echar ahora Porque es la L, ¿eh? Ah Estamos haciendo Nos lo merecemos Por decir lo que tenía Por decir lo que tenía Por decir lo que tenía, ¿eh? Dijimos lo que tenía Exacto A6 A6 Bueno, gente Este Quedamos ¿Cómo se jugó el brazúcar? Quedamos 8 Difícil que le paguen Oh, oh, oh Pero le pagó All in a la col Quedamos 8 Podemos quedar 7 Era obvio Era obvio Nosotros no bloqueamos Era obvio que lo estaba mandando Si no vuelo una J Uno menos Brasil En séptimo Perdón, octavo lugar Brasil en octavo lugar Par de nueve Par de... Hay que pagar Necesito Necesito un 25% de equity Que un rey en suite lo tengo Él está yendo link con Nasdaq Vamos Vamos, ¿eh? Vamos ¿Pagamos los dos, primo? ¿Cómo la ves? ¡No! ¡Los damos! ¡Rey! ¡Rey! ¡Rey 8 ¡Rey 8! ¡Rey 8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¿8? ¿8 de Cora? ¿8 de Cora? ¡Ah, mirá vos, doble, man! Mirá vos la equity que teníamos, man Casi un flip Bueno, vamos, ¿eh? Par de jotitas ¿Tiene par de O? Para vos, Manfred Vamos, ¿eh? Aguantalo ahí, ¿eh? Corazón 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 y uno menos, primo, ¿eh? Corazón y uno menos Corazón No, amigo, no Él tiene elba bolida acá con las X Par de O Par de 7 Y capaz que esas me folgean algo Sí, acá me puede hacerlo ahí un rey 6 off Por... Ah, casi no Por cómo estoy yo Y re rompe bola Vamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Haz dos O! ¡Vale! ¡8! ¡3 bol diamante! ¡Dale, primo! ¡Que es ahora! ¡Hola, qué tal! ¡Buen día! ¡Yo, Tichetto, bien, Rizzi! ¡Llego de la gira! ¡Venía! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Una bomba! ¿Quién cree que se doble, Manfred? ¡Dale, dale! ¡Ven! No se lo tomó ¡Ven! ¡Uno menos! ¡Uno menos! No intentó una, este... ¡Vamos! ¡Y que no intente! ¡Y que no intente! ¡Drangué! ¡Drangué! ¡Las pati! ¡8, 10 off! ¡Marchamos con Faina, gente! ¡Pagó! A ver si... ¡108! ¡6! ¡6! ¡2! ¡2! ¡2! ¡Patito! ¡Nantra! ¡Pato! ¡Pato! Bueno, nada que hacer Nada que hacer ¡Gracias! ¡Uf! Mamita querida Mamita querida, Manfred Es mucho, o sea Bueno No hay otra cosa que hacer, gente Hay que ir al in Pozo importantísimo ¡Vamos! Tenemos de todo ¡Vamos, eh! Corazón Corazón ¡As! ¡J6! Eh... ¡8! ¡8! ¡Corazón! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Va la bomba que tenemos! ¡Vamos! No, o sea... ¡Te vivo, ya! ¡Te vivo, Aleta! ¡Esta! ¡Mira, Cora! ¡Vamos! ¡Y oye, Cora! ¡Roberto! ¡Roberto vino! ¡Vamos, papá! Hoy lo voy a hacer Este es un spot en donde es extremadamente fácil para el patrón Y hay 10 higas en el medio A él está Yo tengo acá manos muy malas Estas pueden jugar al Colo Al Shope Puedo preparar la Celluline A ver Creo que voy a tener la Celluline con manos Él sabe que yo voy a abrir mucho Y... Parece corpse Aaaaay era la Col esa ¡10! ¡10! que pica Mais Mierda, qué sé yo, quizás Skull, nos jugó una mano. Sí, sí, 30 blindes. Quizás, por dinámica él viene jugando Super Thai. Igual estaba corto, no jugó en uno. Sí, puede ser, sí. Y ahí yo voy a estar abriendo mucho. También tengo rejota del teo, no es que se las metí ahí con las dos solas. Bueno, vamos a defender. Voy a jugar Skull. Vamos a jugar Over, ve. Tengo una banda de tréboles. Una banda de... El acá vale. Si tiene un 4X tiene que cambiar y demás. Yo tengo acá... P10, T1, 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 T1... Ay, Quirolin. Yo, viste, si no, si yo no planto acá, me va a pasar por arriba. No sé si puedo... Vamos. 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 Bueno, gente. Para heads up, eh. Dale. Dale, loco. Dale. uiten. Dale, Leah. Dale, sigo en la mano del chவ. Dale, sigo en la vuelta. Vamos a... Nueve, nueve cora, nueve cora. No podemos foldear más... Dama ocho lo suficientemente bueno. Vamos, vamos! Dama ocho! Pica, todas las picas, así, tranquilo. Mala leche, creo yo. La única discutible creo que es RayJ Suite Y para mí por GTO está bien esa mano El tema es que Este parece que está más cagado Y nunca me ha hecho No lo sé, nunca lo sabemos Cuando no sé, intento tomar La decisión teórica Gracias a Tutti Por la buena onda Gracias por el aguante Me enorgullece la comunidad que estamos teniendo Me da bronca no Ganarlo de punta a punta Vuelvo a repetir, la de RayJ Es la discutible si por el meta Él va a trivetear lo que tiene que trivetear Por Solvers me parece que Está claro el Olin Es la mano perfecta para el Olin Pero bueno, nada, gracias a todos Por el aguante Y los queremos Chao Muchas gracias